Para bajarte el autoestima en este clima Para bajarte, para bajarte el autoestima Mis ojos rojos como de costumbre En la oscuridad ya no hay nada que me alumbre Cierro mis ojos y el diablo me toca Que relaje los nervios y que mejor fume mosca Soy meloso, tengo una maldita rabia como un puto oso No hagan que me enoje o los destrozo Pocos amigos con los que hablo Hablar con estos majes pa' saber como está el mambo Muy pensativo por saber si vamos bien o mal Mientras lo pienso reventamos este instrumental Para dormir y no tener desorden mental Despertar a suave, relajado, original Mi vida loca, mi vida loca Lito pa' los problemas y la bicha loca Mi vida loca, mi vida loca Un cigarro pa' los nervios aquí en la zona loca Para bajarte, para bajarte el autoestima ¡Gracias!